Y ya está. 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 Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por venir aquí, que impresionáis mucho desde aquí, casi tanto como tener que charlar aquí con estos dos titanes. A ver, Agustín, traga agua, que vas a empezar tú, ¿no? Bueno, supongo que no hace falta que os presente, pero, en fin, Iván de la Nuez, ensayista, Agustín Fernández Mayo, promiscuo genérico en general, escritor. Bueno, los dos son, Agustín es eso, ¿no? Como digo, un poco más promiscuo, pero comparten muchas cosas. Para empezar, yo creo que comparten, bueno, que piensan mucho sobre la literatura, piensan mucho sobre el arte contemporáneo. Los dos tienen una faceta, aunque Agustín se prodiga en otros géneros, pues es ensayista, de alguna manera, no solo porque escriba no ficción, sino porque ensaya. Es decir, que sus libros tienen algo como que está probando, ¿no? Y eso me gusta mucho. Y bueno, los dos creo que tienen un peculiar sentido del humor que espero que hoy, hablando de este tema paraguas que tiene tantas caras, tiene muchos lados, es el tiempo, ¿no? Y bueno, Agustín, creo que en calidad de físico, ha preparado como unas ideas sobre lo que él considera que es el tiempo, o sobre todas estas facetas, que todos los enfoques que admite el tiempo, excluimos la cosa climática, eso sí. Y bueno, y luego si queréis, pues ya vamos conversando, pero no, tú querías contar aquí. Bueno, pues empiezo un poco. Bueno, no, pues gracias. A lo mejor hubo un malentendido, yo no sabía que era una conversación, entonces yo he pensado acerca del tiempo y es lo que hablaré. Y luego ya me enteré al llegar aquí que era una conversación y entonces también conversaremos. Aparte de que yo no creo en las conversaciones. Entonces... Hoy está de que no. O sea, que no os noto... No, yo no creo en la conversación, ¿no? O sea, en la conversación. Entiendo, creo que dos personas se exponen y hay un tercero, o unos terceros, que van absorbiendo lo que el mundo dice. Bueno, entonces yo lo que había pensado era hablar del tiempo en diferentes facetas, ¿no? Entonces, una de las primeras que creo que nos toca a todos es la idea, voy a ser breve, la idea de que en realidad lo que llamamos la técnica o la tecnología en realidad no es una continuación de lo que en los siglos, hasta el siglo XVIII se llamaba la artesanía. Con la tecnología aparece algo que teorizó bastante bien, bueno, muy bien Ernst Junger, en su libro El trabajador y el reloj de arena. Y lo que aparece con la tecnología en realidad es una nueva clase de humano. Un humano que antes no existía. Es decir, en el siglo finales del XVIII, principios del XIX, aparece un ser humano que antes no existía, que es el ser humano tecnológico. ¿Por qué comento esto? Pues porque la tecnología en realidad, en lo que se basa, es en controlar el tiempo. No puede haber tecnología sin tiempo. Hasta ese momento no existían los relojes sincronizados, ni los de muñeca, ni por supuesto. Toda esta sincronización de relojes empieza con el mundo de la revolución industrial, empieza con la existencia de los ferrocarriles, porque hay que unir, hay que coordinar ciudades, empieza con la existencia de las fábricas, porque todos tienen que entrar a una hora y salir a una misma hora, etc. Antes, cada ciudad, y por supuesto cada ciudad-estado, se coordinaba, tenía su propia hora, partiendo de la base de que las doce del mediodía eran cuando el sol estaba arriba, luego a lo mejor en el siglo XV, en Logroño, si es que existía entonces, que lo desconozco, podía ser a las doce y cuarto, y en la Coruña, si existía, que lo desconozco, podían ser a las doce y media, según la hora local. Aun antes, el tiempo estaba regulado inicialmente en siglos anteriores por los monasterios. Los monasterios fueron los primeros que tenían que tocar las campanas para que los monjes y el pueblo que había alrededor se reordenara, etc. O sea, quiero decir que el tiempo, como la entidad que conocemos hoy del crono, no existía. Existía este tiempo y que es un nuevo tipo de humano, porque nosotros estamos sometidos todos a este tiempo, que es un tiempo abstracto y es un tiempo que en realidad, como veremos, podría suprimirse y no pasaría nada. Hay que pensar que en algo que nos toca hoy día, vamos a ver, ustedes y yo, cuando estamos de vacaciones, no estamos de vacaciones, estar de vacaciones ya es siempre trabajar para alguien, no existe ya. El ocio como tal es trabajar siempre. Estás en una playa tumbado, no sé qué, y de repente coges el móvil y dices, ah, qué bueno estaba ayer la cena ante el restaurante, voy a poner un like en TripAdvisor. Estás trabajando gratis para el restaurante y para el TripAdvisor. Efectivamente. Si se fijan ustedes, lo que ocurre ahí es que el tiempo del crono del trabajador, de lo que hablaba al principio, se ha involucrado, o sea, ha rodeado y se ha inoculado ya incluso en nuestro propio ocio. Es decir, el tiempo crono maneja todo nuestro mundo, toda nuestra vida y todas nuestras casi emociones. digamos que en tu tiempo libre y el tiempo sincronizado de la industria, porque al final poner un like a un restaurante es estar en el mundo de la industria, pues ya está en nuestras vidas. En 1922 hubo un debate muy interesante entre Einstein y un filósofo francés, Bergson, acerca del tiempo. Einstein mantenía a través de su teoría especial de la relatividad, bueno, pues que existe un tiempo, que es un tiempo del crono, y Bergson sostenía que ese tiempo no existía y que existía el tiempo de nuestra subjetividad y que por eso todos, por ejemplo, a lo mejor a mí este evento se me pasa en cinco minutos en mi cabeza y para ustedes, como yo soy un pesado, pues a lo mejor en una hora. Ese tiempo al que se refería Bergson, que Einstein no entendía, de hecho Einstein llegó a decir en esa conversación, el tiempo de los filósofos no existe, como que casi recuerda aquella frase de Lacan tan célebre, la relación sexual no existe. Bueno, pero yo creo que obviamente ambos tenían razón, sobre que uno se refería al tiempo del crono del que hablábamos y otro se refería al tiempo subjetivo. y como cuestión penúltima, para que nos hagamos todos una idea de los diferentes tipos de crono, de tiempos que hay, si ustedes, si esta charla en vez de esta conversación, que por lo visto será una conversación, si esta conversación en vez de ser a las 7 de la tarde fuera a las 8 de la tarde, no pasaba nada. Es decir, o hay una experiencia que se puede mover linealmente hacia arriba o hacia abajo en el tiempo y no ocurriría nada. Comenderán conmigo que ese es un tiempo totalmente diferente a, por ejemplo, el tiempo en el que un banco de peces cada vez que amanece tiene que ir a beber, perdón, a beber no, a comer, los peces no beben. Hay un verso mío que dice, beben agua los peces, es una gran pregunta. A beber no, sí, claro, beben agua los peces. El villán pico miente. Claro, es que es muy interesante eso, beben agua los peces, tienen sed, eso está en uno de mis poemarios. Bueno, a lo que iba es que cuando el tiempo que rige, que un banco de peces vaya cada mañana a comer a un lugar, eso no puede desplazarse como si esta charla de arriba abajo en el tiempo. Son dos tipos de tiempo. Hay un tiempo que es el del crono y otro tiempo que es el tiempo que genera lo que se suele llamar el acontecimiento. Y cuando hay un tiempo que genera un acontecimiento que sería el banco de peces que va a, eso entra dentro de la propia experiencia y si nos ocurre a los humanos, dentro de la experiencia de los humanos. Como cuestión prácticamente última, piensen ustedes que el tiempo es algo que en realidad, yo como soy físico, aparte de escritor, pues he pensado mucho en estas cosas o las he manejado de algún modo. Piensen ustedes que el tiempo en realidad no es un observable físico. De hecho, el tiempo, y ahora me estoy refiriendo al del crono, no existe. Me explico. Cuando Galileo quiere saber si una piedra tarda siempre el mismo tiempo en caer, desde supuestamente la torre de Episa, que eso es un mito, pero vamos a suponer que es así, para medirlo utiliza el péndulo, el periodo de un péndulo, porque él sabe que el periodo de un péndulo siempre es el mismo. Entonces sirve como reloj. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo sabe que el periodo del péndulo siempre es el mismo? Pues porque él a su vez mide el periodo del péndulo con su pulso. Pero claro, la siguiente pregunta es, ¿y cómo sabes que el pulso de un humano siempre es el mismo? Pues tienes que compararlo con otro reloj secundario que vuelva a ser el péndulo. Por lo tanto, es un círculo vicioso que no tiene salida. Al final, en física se ha convenido que existe un reloj primario, que es el reloj atómico, que es una transición de la estructura fina en el átomo de Ecesio, porque convenimos que eso es inmutable. Pero bien, siempre a falta de compararlo con nuestro reloj. Bien, esto en física lo que se dice es que el tiempo no es un observable físico. Y esto es importantísimo tanto a nivel físico como filosófico. Es decir, lo único que se observa es la materia y lo único que se observa son cambios en la materia. Nunca observamos el tiempo en sí. Y con esto sí que termino. En realidad, el único tiempo que existe es lo que llamamos el tiempo termodinámico, que es el tiempo que mide la huella que hay en las cosas. Es decir, el desgaste de las cosas. Pero no es un tiempo del crono, es el propio desgaste lo que es el tiempo. Eso es lo que se llama el aumento de entropía del universo y eso es lo que es el tiempo de los objetos y de la materia que se va deteriorando. Y es el único posible tiempo, en realidad, que puede haber tiempo real, no tiempo abstracto. Y ahora sí que por último, en realidad, si nos fijamos, porque esto tiene que ver con este evento de alguna manera, porque es un evento informativo, el gasto de la materia es una huella en la materia. Por lo tanto, es información. Es decir, el tiempo, piénselo así, es la información. Porque la información es una huella. Esto puede ser difícil de entender si hablamos de información periodística o de lo que estamos pensando. Pero si pensamos, por ejemplo, en la huella... Los árboles, los troncos, esto que se hacía. Los troncos, por ejemplo, efectivamente. Yo ahora estaba pensando en cuando pisamos y dejamos una huella en el suelo. Eso es una huella, es un desgaste de materia y es información. De hecho, a veces, en las películas, los detectives usan para decir, el asesino fue fulanito. Es información. Es decir, que en realidad, el tiempo es la información que la materia deja en la materia. Eso es lo que es el tiempo. En realidad, el tiempo no abstracto, estamos hablando. Y bueno, eso es todo lo que un poco quería comentar. Bueno, puedo continuar, porque yo tengo mucho carrete y además he escrito varios libros sobre el tiempo. Pero, sobre todo, a lo mejor, si a ustedes no les interesa tanto la filosofía ni la física, lo que sí que pueden pensar es que es como el tiempo ha entrado en nuestro mundo cotidiano, el tiempo del crono, y absorbe todas nuestras tareas, incluso el ocio. Y yo, ahora sí, por último, porque yo creo que el amigo Iván hablará a lo mejor sobre ello, y si no, yo lo dejo ahí lanzado. Fíjense que lo único que no tiene tiempo, todas las religiones de salvación eliminan del reino al que van a llegar el tiempo. Y los tres tiempos de los que he hablado, tanto el tiempo del crono, como el tiempo subjetivo, como el tiempo experiencial, porque, en teoría, el reino es eterno. ¿Por qué? Porque son utopías. Yo quería decir que Iván de la Nuece es la única persona que hay aquí, que yo sepa, que ha vencido al tiempo, porque es la única persona de todos los que estamos aquí que ha estado muerto, al menos administrativamente. Y esa es la única, o sea, es la utopía, ¿no? O sea, es una utopía rara, pero es bueno, en la muerte no hay tiempo. Entonces, yo creo que tienes que hablar un poco de cómo es vencer el tiempo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación al festival y a todas las personas que están presentes, que lo más probable es que estén perdiendo su tiempo con nosotros aquí, pero vamos a intentar, no solo lo podemos devolver, pero que lo pasen lo mejor posible. Bueno, el tiempo es bastante agradecido en las portadas, en la literatura, de la música, etc. La leyenda del tiempo, se llama un disco de Camarón de la Isla, Negra Espalda del Tiempo, es un título de Javier Marías, La historia del tiempo, de Stephen Hawking, o la muy socorrida en busca del tiempo perdido, de Bruce. Y así buscas, existe el tiempo como titular, ¿no? Como reclamo y no les va mal, parece ser a los artefactos, o sea, discos, libros, etc. que tienen ese título en su portada, que empiezan por ahí, ¿no? Yo voy a ser un poco más personal para complementar lo que decía mi querido Agustín, y es que para mí el tiempo es el tiempo futuro. La mayoría de las veces el tiempo está visto como pasado, pero yo personalmente lo veo así. Y es por lo siguiente, cuando yo empecé a escribir, antes del 1989, yo ahora he publicado dos o tres ensayitos, pero lo que me ha hecho girar y girovagar, etc., en mis tientos, en mis ensayos, que... A ver, les llamo ensayos porque aunque cabe todo en ellos, yo prefiero que sea el ensayo, el que vertebra eso, y no llamarle novela, etc. Cuando yo empecé a escribir, fue el año 1989 lo que marcó mi vida. Yo vivía en un país comunista llamado Cuba. No se te nota nada. Y a mí me interesaba enormemente si tenía sueños de la mejora humana, etc., y tal, pero al mismo tiempo creía que había un tiempo fuera que era el de la libertad, etc., y me parecía que era combinable, que se podía llegar a un mundo que combinara ambas cosas. Cuando aquello se precipita, se desploma, no se desploma, tumba el muro de Berlín, se cae el sistema soviético, etc., ocurre que de repente lo que triunfa no es lo mejor de los dos sistemas, como querrían los suecos, o como nosotros pensábamos que tenían los países nórdicos, sino que lo que tiene lugar en el mundo es la unión de lo peor de los dos sistemas, que es un capitalismo explotador con autoritarismo o totalitarismo, que es el modelo chino. Y ahí hay un quiebro muy importante en la idea de futuro. Reinaldo Arenas decía, créanme, porque yo vengo del futuro y tengo cosas que comentarles. Bueno, esa vez yo empiezo a escribir a partir de sentir una pérdida de dos futuros, un futuro democrático y un futuro comunista. Se me vinieron abajo los dos. Y, por lo tanto, esa es mi idea fundamental del tiempo que marca el reloj de mi escrito. La idea de que yo todo lo que he escrito y todo lo que he hecho es buscar el futuro perdido, que son dos futuros. Y esto es exagerado porque después de pasar por el PUM, no Future, saber que el mundo dejó de existir, pensar que la idea del tiempo como historia es fracturada y aparece Francis Fukuyama y dice que cuando yo empiezo a escribir coincide con el fin de la historia, que es prácticamente el fin del tiempo. Vivimos un post tiempo. Bueno, tengo esa sensación de que se me han ido dos futuros y que tengo que balancearme entre eso. Sé que es exagerado, pero un poeta, Saúl Rivero, dijo que los cubanos éramos tan hiperbólicos que a la falta de moral le llamábamos doble moral. Entonces, yo a la falta de futuro le he llamado a tener dos futuros en los que he pensado. O sea, mi relación con el tiempo es de futuro y un poco desmedida, de exageración. Es una idea. Y es lo que me reclamaba algo más, que ya nos conoce ambos, nosotros hemos coincidido, nos hemos presentado mutuamente libros, etcétera. O sea, hemos establecido una gran relación de no diálogo, según las teorías de Agustín, pero siempre nos reclamamos de algún modo. Bueno, mi relación ya tremenda con el tiempo ha sido fantasmal por una sencilla razón. En el mes de enero del 2015 murió mi padre en La Habana y yo tuve que ocuparme de toda la burocracia de la muerte. Y en una de esas tengo que ir a dar de baja al hombre de lo que se llama la libreta de abastecimiento, que en España las personas mayores lo recortarán como la cartilla de razonamiento, ¿no? Evidentemente porque no necesitaba ya esa libreta donde los productos básicos, la canasta, digamos, de la compra de productos de comida, ya no lo necesitaba. Y cuando llegué a darle de baja resulta que, según me dijeron, por un error, pero que yo no, me dijeron, usted no, mira, tú no le puedes dar de baja a este hombre en la cartilla de razonamiento ni de nada, porque evidentemente tú no te has leído el certificado de este de defunción. Yo, John, yo sí me lo he leído. Mentira, yo no me lo había leído por la sencilla razón de que tenía tantas ocupaciones dentro de una burocracia mortuoria, que debe ser terrible en todos los países, pero en Cuba que tenemos la herencia de la burocracia soviética y la española es doble también, pues resultó que me dijeron, no, tú no lo has leído, pero tú te has fijado quién es el muerto en este certificado de defunción y el certificado estaba a mi nombre. Yo había muerto el 6 de enero de 2015. Mi primera respuesta fue totalmente egoísta, es cómo yo salgo de aquí si estoy muerto, porque yo no vivía en Cuba, yo llevaba 30 años viviendo en España, viviendo en Barcelona y lo primero fue, en lugar de pensar que tenía que solidarizarme allí con mi madre, que es como, diablos, un muerto sale por ese aeropuerto de afuera. Y ese fue el otro tema y por eso el libro que saca Consoni, que ustedes van a ver ahí, se llama Postmo, que en teoría no es sobre la postmodernidad y sobre este debate de guerra cultural entre obreristas y postmodernos, entre culturalistas e identitarios, etcétera, sino que es postmo de postmorte. Bueno, pero es una trampa. Claro, yo tengo derecho a mentir y hacer todo lo que me da la gana, porque un fantasma... Entonces, lo que me sirvió de base es para ir flaneando por el mundo a la manera de un fantasma. Y me fue bien en el sentido de que ese libro me dio una carta de libertad extraordinaria. Yo me atreví a meter un poema, un cuento de Navidad, un cuento sobre el arte, que es algo que la relación entre ficción y arte la vengo investigando desde que Paul Auster sacó Leviatán en 1994. Un epigrama, un certificado de función, que es un capítulo en sí mismo. Bueno, aparte de ensayos más o menos más, por decirlo aquí, así, más eruditos, pero el libro está compuesto de todo eso y sin mi muerte yo no hubiera podido tener la libertad de hacer todo eso, ¿no? Y bueno, termino viendo la frase que empieza el libro de un gran amigo y maestro, Antonio Benítez Rojo, que narró el carrillo a partir de una metáfora que él le llamó la isla que se repite, la isla que se repite hasta el infinito, y es el infinito el que está ahí. Pero él me contaba que ahí le dio un infarto una vez y que lo trajeron de vuelta, pero que él no vio pasar su vida ni nada de eso, como dicen, sino que él lo que recuerda es no querer volver a la vida. Él se resistía en medio que le estaban dando todo aquello boom, tal, los masajes, el distribuidor, todo eso, él se resistía a volver a la vida. Y me dijo, es que yo me di cuenta que morirse es buenísimo. Esa es la frase con la que empiezo el libro. Morirse es buenísimo. Y creo que eso es una noción también del tiempo. Agustín, te estaba tirando, yo creo, para que hablarais de las... Porque tenéis, digamos, como que pensáis sobre las mismas cosas, pero no pensáis las mismas cosas. Por eso se puede dar... No lo vamos a llamar conversación, lo vamos a llamar diálogo, si quieres Agustín. Porque, bueno, una de las cosas... Está el arte, que yo creo que hablaremos un poco luego de eso, pero el capitalismo. Los dos pensáis que solo hay capitalismo. Creo que Agustín... Lo he leído que lo decías tú en una entrevista con Arianna Bastiani, que creo que es la persona que tendría que estar moderando aquí entre vosotros, que os conoce muy bien. Y, como tú decías, no, los dos pensamos que solo hay capitalismo, solo que Agustín cree que es un sistema eterno, ¿no? O sea, como que... Y tú crees que está como terminando, ¿no? Sí, bueno, él después me dijo que no era exactamente así, así que te doy la palabra. Bueno, ya. Bueno, sí, no sé... ¿Por qué? ¿Qué te dije? No me dijiste... No es exactamente... Pero bueno, no me dijiste... ¿Por qué? Es que ya no me acuerdo en respuesta qué era lo que yo te dije. Que yo dije que los dos pensábamos que todo era capitalismo hoy en día. Pero que me daba por pensar que tu ensayo... Lo volví eterno y, en mi caso, yo sí tengo una idea de que el capitalismo es mortal. Bueno, yo no sé si es mortal o no. O sea, yo creo que no lo sabe nadie. Si es mortal o si es eterno. Yo lo que es... Digamos que todas las evidencias llevan a pensar que, de momento, no tiene fin, al menos. Hombre, eterno, se supone que no hay nada, salvo el universo, si es que es infinito y se expande infinitamente. Pero, desde luego, el capitalismo es muy curioso porque cada vez... Claro, no sé, o sea, cada vez hay más países y países que hace, no sé, 60 años nos hubiera dado la risa si nos dijeran que iban a ser capitalistas y son los más capitalistas, ¿no? Vease China, vease la Unión Soviética, vease por dónde va la India. Es decir, es un sistema... Por otra parte, no deja de tener detractores y más detractores. Todo el mundo se declara anticapitalista, pero el capitalismo, no sabemos por qué, sigue expandiéndose, sigue expandiéndose en sus variadas formas. Claro, no es el mismo capitalismo que en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, que no hay que olvidar que el capitalismo en el siglo XVIII, como el socialismo, esto es un gran tema que a veces se olvida. Voy a hacer un paréntesis ahora, entonces, porque me acabo de acordar. Claro, antes, o sea, hasta el siglo XVIII todas las sociedades estaban diseñadas para ser estáticas, para que no hubiera cambio. Porque estaban controladas por sistemas que eran refractarios al cambio, es decir, los sistemas religiosos o los sistemas feudales. En el siglo XVIII y XIX aparecen dos cosas que no existían antes en el planeta y que revolucionan el planeta entero porque proponen una novedad. O sea, antes era la antinovedad y a partir de ahí aparecen dos cosas que son el socialismo y el capitalismo, que ambas a su manera lo que le dicen a la gente es no, no, déjese de religiones y déjese de someterse al señor feudal, no, no, el paraíso está aquí y se lo podemos dar ahora, si usted se hace socialista o capitalista. O sea, no hipoteque toda su vida en cosas que no tienen futuro. De ahí que el propio Papa León, no me acuerdo ahora, León, vamos a decir León X o IV, no lo sé. Bueno, es que no recuerdo el dato. Tuvo que sacar una encíclica que se llamó, como el libro, por cierto, de Boris Groys, que sacó hace pocos años en Pretextos, sobre lo nuevo. Porque veía que todos los fieles se les estaban yendo de la iglesia a o al socialismo o al capitalismo y decía no, no, quédense porque la novedad está aquí en la iglesia. O sea, los capitalistas y socialistas les están prometiendo un tiempo, un futuro, aquí, ahora, tal. No, 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 no. El futuro, porque, y esto es muy importante y tiene que ver con cosas que decías tú en verdad, que hablaremos ahora o comentaré algo ahora, pero ahora estoy haciendo este paréntesis, que es la idea de que, por ejemplo, para la religión católica, la novedad no puede existir. Todo lo nuevo le incomoda. Por eso se lleva tan mal con la ciencia. ¿Por qué? Porque para la religión católica la novedad ya vino, que es Jesucristo. Y nada puede superar esa novedad. De hecho, hay una frase en la Biblia muy famosa que hasta la saca Mel Gibson en su película Gore de Jesucristo, cuando está hecho un Cristo ahí sangrando, que le dice, ve a la Virgen María, a su madre, cuando está subiendo al Golgota, le dice, ves madre, yo hago nuevas todas las cosas. Es una frase impresionante, es una frase de líder, ¿no? Es una frase que hasta la propia muerte la hago nueva. De narcisista total. Total, claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando en el siglo XVIII y XIX aparecen el capitalismo y el socialismo, que dicen, déjense de hipotecar su tiempo en tiempos futuros, en promesas que no vendrán, y métanse con nosotros, o sea, vengan a nuestro... Claro, la iglesia se pone a temblar. De ahí que, termino con este paréntesis, la iglesia muy hábil, porque la religión católica debe ser la religión que más se adapta a todos los tiempos, es fácilmente mutante, hace un truco, que es un truco mágico, ¿no? Que a mí me parece un golpe maestro. Dicen, bueno, espera, ¿cómo podemos hacer que seguir siendo católicos y al mismo tiempo socialistas? Bueno, pues amontamos la iglesia de la teología de la liberación, ¿no? Que puede ser comunista y al mismo tiempo católico. Oye, ¿y cómo puede seguir siendo hipercapitalista y tal, y al mismo tiempo católico? Tranquilo, no pasa nada, montamos sociedades filocapitalistas como Lopusdei, no sé qué. Entonces, van haciendo toda la... ¿para qué? Para que no se vayan, precisamente, ¿no? Porque de la... Y eso tiene que ver todo, con esto, si acabo, con algo que... Lo que tú comentabas antes, de que tú perdiste dos futuros, ¿no? Que es muy interesante esta reflexión. Claro, a lo mejor eso tiene que ver con que los futuros en los que te habían prometido, o os habíais prometido, o la gente... Claro, eran futuros utópicos. Entonces, estaban condenados a no ocurrir. A chocar contra la realidad. Claro, ¿no? Es una de las cosas que yo argumento, precisamente, en la forma de la multitud. Que en este ensayo del que hablábamos antes, que habíamos hecho un intercambio. Porque, claro, la utopía, por definición, no se cumple. Y no olvidemos nunca que todo lo que llamamos hoy día distopías, no son más que utopías que no funcionaron. Pero como toda utopía está condenada a no funcionar, termina en distopía. De ahí que el régimen cubano termina en distopía, o que el régimen capitalista, ojo, salvaje, que también tiene sus propias utopías, por ejemplo, el libre mercado, el libre mercado puro. ¿Quién ha visto el libre mercado en algún lugar? ¿Alguien ha visto el libre mercado? ¿Algún país que haya funcionado con el libre mercado puro? Nadie. No existe. Como no ha existido el comunismo puro. Es decir, todas estas utopías van abocadas al fracaso. Entonces, claro, veo que es lógico que perdieras esos dos futuros, esos dos tiempos, porque es que no podían de algún modo funcionar. Sí, yo lo que veía es lo siguiente. Yo lo he visto de otra manera, pero en la misma tesitura, digamos. Y es, bueno, para mí es, son dos formas de la modernidad, que son dos formas de acelerar el tiempo. Eso es lo que tú estabas planteando, me parece que es así. Pero también me parece que son dos formas de acelerar el tiempo del siglo XX. Fueron la gran pareja de baile en la modernidad. Se necesitaban uno al otro, un sistema al otro. Y cuando una pareja de baile, una se cae, arrastra a la otra, aunque sea después. Y esa fue mi primera impresión cuando cae el muro en el 89. Digo, estoy muy feliz por esto, pero ojo, y no se nos llama agua fiestas, el muro se caerá hacia occidente también, en un momento dado. Y me pareció en esto, que tiene que ver con la eternidad y con el fin de la eternidad, que es lo que nos recrudece hablar sobre el tiempo, porque ya sí sabemos que es inmortal, no hay nada. Ahora le hice un prólogo a un libro que tiene ya muchos años, había salido en ruso, en inglés y después en coreano, y ahora por primera vez sale en castellano, de un sociólogo ruso que se llama Alexei Yurchak, nacido también en los 60, o sea, un niño soviético, por así decirlo. Y él escribió un libro muy interesante, que se llama Todo era para siempre hasta que no lo fue más. La última generación soviética. Y él se dio cuenta que los criminólogos, los periodistas, los politólogos de occidente, estaban obsesionados con las altas esferas del mundo soviético. Y crearon grandes libros y estudios sobre eso. Él dijo, no, esto no funciona, y se puso a analizar a finales de los años 80, contemporáneos con la perestroika, Chernóbil, etcétera. Él se pone a analizar todo lo que está pasando en las zonas menores de la sociedad, lo que no veían los grandes politólogos. Los grafitis, los semanarios humorísticos, las canciones pop, etcétera, etcétera. Y él descubre que hay un pacto tácito que no está escrito entre la nomenclatura, o sea, la dirección de la Unión Soviética y la sociedad. Que es, se están acercando al abismo, el desplome está al lado, está pasando Chernóbil, está pasando todo, y sin embargo todo el mundo mira para otro lado como si aquí no pasara nada. Y a él, a esto le da un término, se inventa un término que es hipernormalización. Nosotros vivimos de manera hipernormal, no ya normal, nuestro propio desplome. Se cae el comunismo, etcétera, y en el año 2008 viene la hecatombe de Lehman Brothers y la gran crisis financiera del capitalismo. Y un cineasta, escritor británico, que es Adam Curtis, hace un documental que está en YouTube, está abierto, lo puede ver todo el mundo, y le pone precisamente hipernormalización, le pone hipernormalización, para explicar la crisis del capitalismo. Y entonces yo ahí, lo que me doy cuenta, que es muy obvio además, no tengo ningún mérito, es que hay una persona de San Petersburgo, antes Leningrado y antes San Petersburgo otra vez, que es el único que inventa un mismo término para hablar de la debacle de los dos sistemas antagónicos del siglo XX, que es hipernormalización. No miramos de frente a la que se nos viene encima. Y entonces ahí el poder puede aprovechar muchísimo sobre nosotros, puede actuar, pero eso no lo va a él tampoco a excindir de que tenga responsabilidades en esa catástrofe, ¿no? Y bueno, eso, si quieres lo dejo aquí porque tengo también otras cosas que hablar sobre la indefinición del siglo XXI, etcétera. Eso te iba a preguntar ahora sobre eso. Sí, porque está en el libro POSMO, etcétera. Pero sí me parece que es muy importante que un mismo término explique las dos crisis de los dos sistemas enemigos, de los dos grandes sistemas enemigos del siglo XX. Y eso me explica un poco también que solo tenemos mirada del tiempo retrospectivo porque tenemos como una especie de horror al futuro porque no lo sabemos nombrar. No sabemos cómo nombrarlo. Podemos nombrar con un mismo criterio, un mismo concepto, un mismo término, una misma palabra. Las dos crisis, pero las reconstrucciones no se nombran. Por eso a menudo me parece ocurrir las acusaciones de comunista o fascista que veo todos los días en España y que me parece que son banalizaciones de ambos términos. Bueno, es que yo ayer lo que también, esto es muy interesante porque yo lo que veo ahí es que también la, en realidad el único animal, el único ente del planeta que tiene conciencia de muerte, por lo tanto, de tiempo es el ser humano. De ahí que, pero tanto a nivel personal como a nivel social, de ahí que lo que estás comentando, cuando en la Unión Soviética todo el mundo ve que aquello se va para abajo, como le tenemos miedo a la muerte, no queremos mirar, esto ocurre a veces en las familias cuando hay un enfermo, que no se mira por otro lado, o tú mismo tienes una enfermedad y no quieres verlo, etc. Claro, el miedo a la muerte, eso es muy interesante porque si nos fijamos, ¿por qué tenemos un lenguaje metafórico? O sea, una de las cosas que yo llevo escribiendo algún tiempo es la idea de que el ser humano tiene una falta, pero no una falta moral, sino que al ser humano le falta algo. Le falta algo, pero algo que nunca tuvo. Por lo tanto, es una nostalgia de algo que nunca tuvo y que nunca hemos tenido y que por eso estamos todo el tiempo haciendo cosas, arte, política, literatura, esto que estamos haciendo hoy, porque nos falta algo y tenemos que rellenarlo con lo que yo llamo prótesis, pero prótesis de algo que nunca existió, que es la gran paradoja, porque siempre nos ha faltado algo, por eso somos humanos. Piensen ustedes en un árbol, en una piedra, en una hormiga, en un perro, no les falta nada, son sistemas vivos o inertes, pero sistemas que entran en equilibrio con su entorno y si hay un desequilibrio se mueren y punto. El ser humano, como ve que puede morir y como tiene conciencia de que va a morir, un perro no sabe que va a morir, una hormiga no sabe que va a morir, un árbol no sabe que va a morir. El ser humano sí, es cuando tenemos que, digamos que estamos intentando ya nuestra vida de algo que supla, bueno, pues esa angustia o esa sensación de, y en cierto modo es por lo que también yo creo que tenemos un lenguaje complejo, es decir, un lenguaje metafórico, ¿por qué un perro no tiene un lenguaje complejo o un árbol no tiene un lenguaje complejo y un humano sí? Porque el humano no solo es asertivo, sino que elaboramos todo el tiempo metáforas, ¿para qué? Para avanzar, para ir un poco por delante de la realidad, para ir un poco por delante del tiempo. Toda metáfora es intentar ir un poco por delante del objeto del que estamos hablando. Si alguien dice, tus ojos son el mar, una metáfora cursi que ya no se puede usar, pero vamos a decirla, evidentemente es querer ir por delante de los ojos y por delante del mar. ¿Por qué? Porque sabemos que nos falta algo y porque sabemos que hay un tiempo que se nos agota. Y esa imperfección es la que nos hace perfectos y nos hace entes más complejos y en cierto modo superiores. Entonces, aunque es verdad lo que tú dices de la hipernormalización, es un hecho, quiero decir que no es tan inhabitual, porque cuando percibimos la muerte cerca a veces nos bloqueamos y lo normalizamos que no ocurre nada. Pero obviamente está ahí y lo sabemos desde el principio. Pero para mí es la base antropológica de lo que somos, la conciencia de que el tiempo se acaba. Y de ahí parte todo. Parte el arte, parte la política, parte la diversión, parte también la angustia, etc. Entonces, esa hipernormalización, yo a veces creo que la he aplicado a mi propia vida. Bueno, todos la hemos aplicado. Por ejemplo, relaciones de pareja o de amigos. Que ves que esto va mal, va mal, pero haces como que no lo ves. Pero bueno, como se suele decir a veces en la ciencia, la realidad se venga. O sea, tú puedes, la realidad se venga siempre. Aunque también pienso que la realidad es una construcción humana, también pues esto es un otro gran debate. Y como si lo creo, también es verdad que hay unos hechos fácticos que acontecen y que bueno, que eso se venga hasta ahí. ¿Quieres hablar del siglo XXI? Una idea muy chula de tu libro es... Yo os voy a pedir agua, si no os importa. Una idea muy chula que lanza Iván en su libro es como que el siglo XXI en realidad no ha empezado. Bueno, es un capítulo del libro Postmo, este que está, es uno de los que está ahí. Y tiene que ver con, que dije, bueno, no sé, y la matan. París no termina nunca, no se acaba nunca. Y dije, bueno, es que el siglo XXI no empieza nunca. Y empecé por una frase de Jorge Carrión, que creo que estaba por aquí, o que estuvo por la mañana, que dice, bueno, el siglo XXI realmente ha empezado la pandemia, ¿no? Mira, un comienzo del siglo XXI. Y empecé a ir hacia atrás. Bueno, hay un periodista y filósofo barcelonés, Giuseppe Ramoneda, que se sentó en el nido de pájaro en el año 2008, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, dijo, hoy empieza el siglo XXI, cuando China presenta sus cartas credenciales como la gran potencia de este siglo que va a derrotar a los Estados Unidos. Hay, siguiendo hacia atrás, bueno, en el 2008 también, la gente dice que el siglo XXI empieza con Lehman Brothers, porque, digo, con la crisis financiera del capitalismo, porque es la caída esa del muro que hablábamos nosotros, del otro lado del muro, en los años 80, hacia acá, hacia Occidente. No ha faltado quien dijo que el siglo XXI empezó con el atentado terrorista a las Torres Gemelas del 2001. Esa es mi tesis en muchos libros. Ahí está. Bueno, ahí empieza el siglo XXI. Pero recuerden que cuando no se sabía qué iba a pasar con el 2000. Claro, en los ordenadores. En los ordenadores, que hubo que poner un dinero tremendo de los estados, etc. Porque el 00 ya estaba adjudicado a 1900. Se dijo que ahí, eso era una manera que, o sea, y si no empezaba ahí el siglo XXI, al menos numéricamente, había que resolverlo para que empezara como se supone que debía empezar. Y bueno, evidentemente, hay quien coloca, en 1989, cuando se cae el comunismo, que la sociedad va a ser, según Fukuyama, liberal y aburrida, y empieza el fin de la historia. Ahí empezó, de verdad, el siglo XXI. Y aún hay quien dice que el siglo XXI empezó en Chernobyl, en la catástrofe nuclear. Ahí se pasan esas cosas de rusos, que tienen afán de protagonismo. Tienen derecho también a empezar el siglo XXI. No se pasa. Pero bueno, entonces, yo lo que digo es, visitando a toda esta gente que todos tienen razón por otra parte, o su parte de razón, en esta especie de rompecabezas futurista, pues me dio por pensar en eso. Hablar del futuro tiene narices porque, entre otras cosas, no hemos sabido ni ponernos de acuerdo en cuándo es que empieza el siglo XXI, que es el que estamos viviendo. Y bueno, eso es lo que dice, ese capítulo que se llama así. El siglo XXI no comienza nunca, o no me acuerdo bien. Es interesante eso. Pero yo siempre he pensado que, bueno, es una tesis que es muy buena tuya y que habría que desarrollar. O sea, la idea de que el siglo XXI no empieza nunca. Pero entonces, en realidad, le estás dando la razón a Fukuyama. No, a Fukuyama. A Fukuyama es el fin de la historia. Sí, claro, con el fin de la... Es que de repente pensaba en Fukushima. Por Chernobyl. Sí, tú dices una cosa sobre los dos. Sí, o sea, dije, ostras, me estoy yo. Bueno, a lo mejor le estás dando la razón a Fukuyama, porque si el siglo XXI no empieza nunca, es que la historia... Nunca existirá. Nunca existirá, pero por lo tanto, la historia se ha acabado. Claro. Hemos entrado en el reino, en el reino de los cielos, o sea, el reino en el que no hay tiempo, ese mundo estático, que por otro lado todas las utopías han soñado, pero todas las utopías desde los grandes sistemas hasta los hippies, no sé, la utopía hippie es un lugar que es puro espacio y no tiempo, ¿no? Porque en todas las utopías el tiempo... Cuando metes el tiempo, como hablábamos antes, metes la antropía y metes el deterioro, la huella, la información... Entonces es muy interesante esta idea tuya de que en realidad el siglo XXI nunca ha empezado aún y no sabemos si empezará. Creo que te la voy a copiar para un cuento. Adelante. Sí, citando que es tuya, claro. No, la copia es para nosotros de secundaria. En realidad, claro, todo el rato, o sea, nuestra identidad, digamos, individual, pero también la colectiva se basa en esa negociación con el tiempo, ¿no? O sea, con nuestro tiempo bergsoniano, ¿no? En el sentido de la percepción del paso del tiempo, con la negociación del tiempo, de las huellas, ¿no? Del paso del tiempo y el tiempo objetivo, ¿no? Y, claro, yo creo que en literatura, ¿no? Como ya que ha salido Agustín aquí a decir que lo va a robar para un cuento, en literatura creo que, o sea, se ve muy fácil, ¿no? Y parte de la literatura es eso, ¿no? El juego con el tiempo. Pero en el arte me parece como más complicado jugar con eso porque el arte es materia, ¿no? O sea, tiene una parte como muy importante. Entonces, como que la coordenada espacial-material es muy clara, pero la temporal no la veo... Entonces, bueno, vosotros que habéis pensado mucho sobre arte... Ahí Iván, como experto, yo creo que el tiempo de hecho ha entrado en las artes a posta, a través del happening, a través de las caminatas, a través de la performance, el tiempo del crono, el tiempo específico o el tiempo de la experiencia, ¿no? Si te refieres a ese tipo de tiempo, ¿no? Luego ya el tiempo de un cuadro, pues, no sé, si es que tiene algún tiempo. Tiene la interpretación temporal que cada sociedad le va haciendo, ¿no? Bueno, yo empecé a reflexionar sobre eso cuando el arte contemporáneo cumplió 100 años. Desde que Marcel Duchamp puso el famoso urinario, etc., hasta el año... fue en 1912, ¿no? Se dice que ahí empieza el arte contemporáneo. De eso sí hay fecha, ¿no? Como en el siglo XXI. Claro, hay una fecha. Y cuando aquel libro de... Bueno, de hecho, fue en 1917, que es cuando empieza la revolución de octubre, curiosamente, la revolución bolchevique lo que dice es que ahí empieza realmente la última etapa en la historia de la humanidad. Teníamos la comunidad primitiva, era el tiempo lineal, cronológico, de ahí venía, pues, el esclavismo, o sea, la edad antigua, el medioevo, la historia moderna y la historia contemporánea. Que empieza el mismo año que Duchamp empieza el arte contemporáneo. Pero la reflexión que a mí me daba por hacer en ese libro que se llamaba Teoría de la Retaguardia es precisamente cómo lo contemporáneo en el arte deja de ser aquello que ocurre con nosotros, aquello que nos está ocurriendo ahora temporalmente para convertirse en un sistema del arte. Lo contemporáneo no es algo que ya está hablando de un tiempo del arte, sino que es un sistema. Y es un sistema perverso porque no termina nunca. Y está planteado para ser eterno. Yo no soy artista contemporáneo porque estoy haciendo obras hoy, sino soy artista contemporáneo porque estoy haciendo los estilos, las formas, los usos que se le suponen a una estructura que se llama arte contemporáneo. Y ahí hay una perversión que me parece de hecho facilona. Y me llama la atención que exista por la derecha una historia después de la historia, que es el fin de la historia después de la historia de Fukuyama y que por la izquierda todo el arte contemporáneo abrace un libro que se plantea lo mismo que es el de Danto, el de Artur Danto que se llama El arte después del fin del arte. Y son libros contemporáneos. Y me doy cuenta que estamos atrapados no ya en el tiempo, sino en la contemporaneidad. Queremos definir lo contemporáneo como una estructura infinita y que es inamovible. Es casi un espacio, una sala, un museo, un cubo blanco en el que lo que está ahí se queda para siempre. Entonces lo que yo planteaba es que además de eso el arte contemporáneo ha asumido todas las teorías del fin del arte, del fin de la novela. Nosotros mismos hemos visto todas las defunciones, el aparato de defunciones, yo vi el mismo mismo, pero de todo. El fin de la novela, el fin del arte, el fin del ensayo, el fin del teatro, el fin de la historia, el fin de la historia, etc. Por eso lo que dice Paul Virilio que adoro tanto es aquí lo que ha pasado es el fin de la geografía, que nos permite a través de la tecnología estar más cerca a uno de los otros. Todo lo demás es cuento. Y eso lo hemos ido a Alejandro, yo digo, y lo hemos ido además monetizando, eso lo hemos ido incorporando al mercado. Es muy rentable para el arte seguir hablando del fin del arte. Y lo que yo decía un poco en el libro como colofón es este es un arte que se ha pasado la vida despidiéndose, pero lo que hace falta es dejar que se acabe de ir. Porque es una estructura, no es un tiempo. ¿Tienes algo que decimos? No, no, no. Me parece brillante lo que ha dicho no tengo nada que decir. Bueno, como el capitalismo, precisamente, algo que es perpetuo y que nunca se acaba, nunca se acaba, parece que todo el mundo lo derriba, pero continúa su expansión. Bueno, es que el arte contemporáneo y el capitalismo están totalmente ligados, por no hablar ya del sumum, que es el así llamado arte político, que es el sumum, en verdad, es el sumum del capitalismo. Claro, tú dices, bueno, pues una pieza con los refugiados de Siria y no sé qué, nunca ha visto nadie a un refugiado de Siria en una galería viendo la pieza que protagoniza. claro, hay que decirte que en realidad el arte contemporáneo y el capitalismo y además, el arte contemporáneo anticapitalista es súper capitalista, por ejemplo, pero súper capitalista, o sea, que abunda en esa... Pero bueno, yo tampoco me escandalizo, como tantas otras muchas cosas son súper capitalistas y aparte del capitalismo no todo es negativo en el capitalismo, no lo olvidemos, el capitalismo, que se habla tanto de hoy, pero el capitalismo, vuelvo a lo de antes, permitió que en el siglo XVIII pues por ejemplo dejara de haber castas y que una persona aunque naciera en un feudo podía prosperar por su propio talento y su propio esfuerzo y llegar a otro lugar y digamos vivir mejor, como el socialismo, entonces, que el capitalismo, bueno, está ahí, pero que tampoco es un demonio en todo. Sobre la falla esta o la falta antropológica, bueno, hablas mucho en el libro, en el ensayo que recomiendo también el de Agustín, pero bueno, es verdad que siempre que se habla de tiempo parece que vaya a ser pasado, de hecho yo estaba todo el rato como pensando como tiempo pasado y pensar como tiempo en el futuro como que cuesta más, o sea, como que es un poco contraintuitivo en realidad que como ha señalado un poco Iván antes, pero nosotros nos hemos saltado esa parte del pasado, pero que, claro, al final es como que esa negociación con el tiempo también, con el tiempo pasado, es como bastante, o sea, conforma a tu identidad, ¿no? bueno, si me permites, es un momento, no, porque me parecía que te tocaba a ti por turno, pero, no sé, la noción de, la, bueno, es que hay que entender algo ahí, que, yo lo veo bastante claro, que la, por lo menos, que la, o sea, la memoria, cuando tú hablas del pasado, la memoria no es un archivo, o sea, la memoria es siempre una invención que se hace desde el presente, la memoria no es un archivador al que uno va, abre un cajón y dice, ocurrió esto, no, eso es un archivo que es muy diferente a una memoria, la memoria, lo que tenemos todos en nuestra cabeza, es una construcción de algo, de hechos, pero construidos desde un presente, por lo tanto, ¿de qué habla esa memoria? De nuestro presente, de cómo reconstruimos un pasado, pero desde hoy, y yo hoy reconstruyo de una manera un pasado y hace cinco años lo podría reconstruir de otra manera, ¿no? Y esto es muy importante porque la gente a veces piensa que la memoria es lo cierto, lo que ocurrió, no, para nada, la memoria es una construcción hecha desde un presente. Y que además, como tú bien dices, cambia, es decir, cada vez que la llamas... Claro, cada vez que la llamas cambia porque los presentes van siendo diferentes a medida que pasa el tiempo, ¿no? Sí. Y es algo que iba ahora y el futuro igual, el futuro es una proyección hecha desde hoy, el futuro siempre habla de nuestras aspiraciones de hoy, de nuestros miedos, de nuestras alegrías, pero de hoy, fijaos cuántas, esto se ve en el cine, se ve muy claro, ¿no? Cuando vemos películas futuristas del año 1910, 15, ¿cómo imaginaban el futuro? Bueno, no tiene prácticamente nada que ver con... ¿y cómo imaginamos hoy día? el futuro no tendrá nada que ver porque siempre estamos hablando, creo, desde un presente que no existe, pero que se llena, o su única existencia es llenarse de una construcción, de una memoria que construimos, con un pasado, pero que está construido desde hoy, y de una prospección o una ansia de un futuro, pero también construido desde hoy, ¿no? y eso es lo que al final conforma si es que la identidad existe, que yo creo que no, una frase que digo mucho y que lo he argumentado es que la identidad es una alucinación del ego, yo no creo que exista la identidad, ni individual, ni colectiva, cuidado, existen asociaciones, existen uniones de partículas o asociaciones, pero no es la identidad como tal, yo creo que es una ensoñación ególatra, bien, pero de existir es eso, es esa unión en un nudo que es un cuerpo, en una unión presente entre una construcción de un pasado que es una ensoñación, porque cada uno lo construye a su manera, y una prospección de futuro que es otra ensoñación porque habla de mis propios miedos, de mis propios traumas y de esto llevado a otro lugar y con esto se entenderá, es como la crítica de un libro, en un periódico o la crítica de una exposición de arte, esa crítica del libro o de exposición de arte nunca habla del libro, nunca habla de esa exposición, habla de quien lo está criticando, habla de su sistema de valores, no habla, pero no habla nada, nada, pero nada de nada, habla solamente de quien lo está, desde donde se formula, dice, no, ese libro es malo, bueno, no, pero usted está hablando de su sistema de valores, no del libro, bueno, pues con la memoria y con el futuro pasa un poco igual, ¿no? Hace unos días estábamos, bueno, yo trabajo en Letras Libres y estábamos preparando un libro, o sea, perdón, un número, homenaje a Semprún, entonces alguien como que recordaba cuando lo había conocido y tal, y entonces le había, ah, sí, leí una reseña tuya de nada, de Carmen Laphore, y dice, bueno, lo pondría bien, ¿verdad? Y lo había destrozado. Pues mira, la memoria, una construcción hecha desde el presente. ¿Tienes algo que decir? Sí, un poco, la verdad, mi relación con el pasado es bastante hipernormal, miro para otro lado y ya está, pero, por ejemplo, no conozco ningún régimen político, incluso cultural, un sistema cultural que no se sienta como colofón de algo que pasó en el pasado, es decir, yo soy lo que tenía que haber pasado, o sea, yo vengo de la mejor tradición y esa tradición solo existe porque yo la he hecho poder y eso es así. Siempre me gusta aquella frase de Oscar Wilde que decía, para eso existen los conservadores, los conservadores no aman el pasado porque fuera mejor, lo aman porque no se puede cambiar. Y eso, él decía eso y Harold Pugh siempre decía que Oscar Wilde siempre tenía la razón. No es así exactamente pero si es cierto que hay lo que nosotros vivimos como dijo Agustín son usos del pasado. Usamos el pasado a lo ready made. Usamos como Duchamp el urinario como tal, usamos el pasado como un ready made. Tú lo colocas en otro lugar y le das la entidad de tu presente como una obra de arte existe en la entidad del espacio en que la colocas. Es lo que dijo Duchamp, es decir, si yo meto esto en una galería ya por alguna razón por estar ahí ya es arte. Pues el pasado se hace presente e incluso futuro en el sentido en que se usa, se manipula, se abusa del pasado pero para llevarlo a unos fines. Es la teleología famosa. Los teleólogos dicen esto tiene un colofón y el colofón soy yo. O sea, yo soy el poder actual y soy el que ha atesorado toda una serie de pasados que son no solo manipulados o incluso no manipulados pero son selectivos. Tú seleccionas un menú y te lo llevas hasta abajo. Y bueno, y luego otro es que a mí me parece que las guerras culturales durante la guerra fría se daban por el futuro. O sea, la carrera espacial, la carrera atómica, cuál de los dos sistemas va a llegar al futuro. Y se hacían para salir de la guerra fría. Y ahora que no tenemos, tenemos muchas maneras y mejores incluso de habitar el presente, otras no tanto, yo creo que las guerras culturales de hoy son por el pasado. Son por el pasado. Total. Y entonces eso es algo que me preocupa porque son para volver a la guerra fría. Como yo no puedo explicar lo que está pasando, tengo que retornar a lugares donde los conceptos, los términos, las alineaciones estaban muy claras. Y eran, por cierto, blanquinegras, eran bipolares, era el mundo bipolar que se llamaba y el mundo es bastante multidimensional. Y eso no se está queriendo asumir y por ahí nos estamos llevando la duda, la sospecha, el hecho de hablar en un tiempo real de que no estamos muy seguros, la inseguridad, tus propios, no, tú tienes que estar seguro. Un columnista no puede dar dudas porque el periódico te echa enseguida. Te corre porque hace falta certezas. La gente no va ahí a aprender a dudar, va a corroborar certezas, por eso tiene el trincherismo. Bueno, a corroborar a veces sesgos, incluso. La milición, hemos convertido a los lectores en militantes. Sí. Y nosotros en lidercillos de la certidumbre. Cuando tendríamos que dar un poco de incertidumbre y de duda para poder salir de este apoyadero. Es que además cuando viene esa obsesión con el pasado aparece en forma de nostalgia que para mí es la peor forma de sentimiento. Es un sentimiento de la peor caraña, porque lleva al resentimiento, al revisionismo, lleva a una idea no moderna, a una idea de que el mundo ya ocurrió. y bueno, a mí me parece de lo... Bueno, yo no he sido educado por lo menos en un sistema en ese tipo de... Me parece que eso involuciona a la sociedad, esa nostalgia que está en todo hoy día. O sea, hemos vuelto... Bueno, que es una nostalgia fruto del miedo. Todo miedo nos lleva al lugar que consideramos seguro. Pues yo qué sé, el abrazo de la madre, las manos de la abuela, el fuego al lado de la chimenea, la protección, como si eso alguna vez, fíjense, hubiera existido. Claro, como si hubiera así. Claro, que eso nunca existió, probablemente, o existió, pero bueno, ahí quedó y como puede encontrarse también hoy o en el futuro. Pero no, hay una regresión a un pasado que de ahí viene, por supuesto, todo el auge nacionalista planetario, ya no solo en España, sino planetario, y ahí tiene... Todos los países están intentando... ¿Por qué? Porque van a... Hay una recreación del pasado idealizada y nostálgica. Entonces, claro, eso yo lo considero para mí, personalmente, es algo nefasto. Sí, hay dos respuestas para eso. Y por cierto, son artistas del resto. Uno es Andrei Tarkovsky, un gran cineasta que tiene una película que se llama Nostalgia. Y él va... El Edén que él plantea es volver al alma rusa invariable. O sea, pasarse por encima de la Unión Soviética y caer en la Rusia presoviética con los poemas de su padre, etcétera, que era un excelente poeta de este territorio. Y la otra es una novela de Milán Kundera que se llama Nostalgia también, que es la que narra su única vuelta a Bohemia, porque él nunca se... Él nunca se llamó a sí mismo ni checo, ni checoslovaco. Él se consideraba una persona de Bohemia, de esa zona, y es la única que narra su regreso allí. Y en uno de los primeros compases de la novela, él busca la etimología de la palabra nostalgia y que viene del griego y que quiere decir uno de los sinónimos es ignorancia. Y me quedé... Qué bueno, qué bonito. Él es un intelectual para mí fabuloso. Pero escúchame, ¿seguro que se llama Nostalgia o no se llama la ignorancia? La ignorancia. Ah, vale, vale. Es que estaba pensando, es igual que la ignorancia. Claro, empieza, exacto, la ignorancia. Y empieza hablando de la nostalgia. Sí, porque es una que está en París que tiene que ir a Ciclovaquia. Sí, sí, sí. Es como que... Sí, y entonces es como que vuelve, o sea, como que una le dice cuando vuelve, entonces está... Sí, sí, sí. Es curioso porque él nunca se quiso, él nunca se llamó a sí mismo disidente tampoco. No le interesaba eso. No, 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 no. Y cuando regresó ya no le importó ese lugar. No tuvo lugar y no fue aclamado tampoco. Es una persona particularmente no... No sé si odiada, pero no es aclamada en... en su país de origen. No, y de hecho como que le medio quisieron acusar de no sé qué. Sí, sí. Pero es verdad, es la ignorancia y dice que etimológicamente nostalgia y ignorancia son, por decirlo así, sinónimos, ¿no? Y bueno, me parece que para hablar del pasado vale la pena referirse a eso. ¿No hablamos de Kundera en Zaragoza nosotros? Que no nosotros íbamos a releerlo, ¿te acuerdas? Sí, habíamos hablado de Kundera y de hecho todavía yo te dije no, los cuentos y tal, ¿te acuerdas? No entendíamos cómo se habían muerto sin el premio Nobel, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es increíble, pero bueno. Sí. Bueno, hemos pasado como del tiempo, ¿no? Todo el rato como del tiempo digamos íntimo al tiempo en el sentido de época. Y hablando de tiempo, ¿cuánto dura esto? Pues lo que queramos, la verdad que no me han dicho, no veo a nadie. las bombillas son como... Las bombillas son duras. Yo voy a confesar, yo no voy a resistir más, yo me voy de la lengua y ya se cagó. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta en el público. Todos a la vez, ¿no? No seáis tímidos, aprovechad que van a cantar lo que sea con estas luces dicen que confiesan. ¿No? Bueno. ¿Queréis decir algo más? ¿Un comentario? Nada. Nada. Hay una mano allí. A ver. Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta a Agustín porque ha empezado hablando de los tres tipos de tiempo y entonces hay un tiempo que que no sé si creo que no lo has comentado explícitamente que me imagino que es uno que está dentro de esos tres tiempos que has comentado que es el tiempo del el tiempo como componente del universo como componente de la estructura del universo que entiendo a ver que entiendo porque he leído algún libro de estos de Stephen Hawking y tal y entonces el tiempo es una dimensión más del universo una de la de la tercera cuarta entonces en cuál de los tres tipos que has comentado enmarcas ese tiempo si lo enmarcas en alguno vaya vale gracias por la pregunta bueno el tiempo al que te refieres si me permite estutearte es si hablas del tiempo cosmológico el tiempo al que se refiere acabas de decir Stephen Hawking que es el tiempo al que se refiere la cosmología entra dentro del tiempo del crono en realidad es un tiempo medible que la teoría de la relatividad dice que dependiendo en qué sistema de referencia estés puede ser un tiempo u otro en el sentido de que puede medir una cosa u otra pero siempre se refiere a un tiempo medible con un crono con un reloj con un péndulo con el pulso o con el reloj atómico luego hay otro tipo de reloj perdón de tiempo que también estructura el universo y a mi modo de ver lo estructura de una manera física más sólida que es el tiempo que el cablet que es el tiempo termodinámico que es el tiempo que lo que se llama en física la flecha del tiempo que es por qué por qué un ladrillo cae y estalla y se rompe y ese ladrillo espontáneamente no se recompone y sube porque eso es una cosa que se llama el aumento de entropía que marca una dirección temporal ese ladrillo nunca podrá volver hacia arriba eso es un tiempo termodinámico y que tiene que ver con lo que cuando hablé de dejar una huella y cómo la materia se va desgastando tal como yo lo entiendo esos son los dos los dos tiempos fundamentales que manejan las ciencias en general y la física en particular y que a veces incluso entran en colisión porque no es tan fácil pegar la termodinámica con la cosmología eso son otras cuestiones bueno de hecho por terminar ya que me lo dije son otras cuestiones pero de repente voy a una no pero porque es curioso como en toda la física que no es termodinámica es decir esto incluye la física clásica newtoniana la física Einsteiniana y también la teoría cuántica que son las tres grandes teorías el tiempo es reversible es decir tú en las ecuaciones en las ecuaciones en el tiempo t pones menos t todo funciona igual el tiempo podría ir hacia atrás eso era un problema que tenía la física filosófico que no se podía resolver hasta que aparece la termodinámica de procesos irreversibles dicen no espere que hay otro tiempo que es este de la flecha del tiempo que es el que nos indica que un ladrillo no puede recomponerse solo y volver a subir a la azotea una vez ha caído pero para la física clásica ese ladrillo puede bajar o puede subir da igual como para Einstein y como para la física cuántica una partícula puede ir hacia adelante en el tiempo y hacia atrás en el tiempo aunque sepamos que en la realidad no puede por lo tanto era un problema para la física hasta que aparece este concepto de tiempo que es el tiempo termodinámico y bueno ahí lo podemos dejar ahora va a decir que la realidad no existe porque nos has negado la identidad nos has negado la conversación he negado hasta el tiempo la mejor definición de arte que yo he leído es un dibujito de Artot que dice nunca es real siempre es verdadero siempre es verdadero es que es una exposición que tú hiciste de comisario y hay una canción de Revinientes yo con mi esposa tenemos un grupo que en casa hacemos música emitimos al mundo pero no para tocar la emitimos cual monje desde un monje del siglo XXI ahora hace tres días acabamos de sacar tres canciones más siete canciones más bajo el título genérico nosotros queremos realizar el arte y destruirlo al mismo tiempo sería el título del disco que por cierto es un título corto pero que viene al caso porque es una frase de Guy Debord nosotros queremos que lo decía el de los situacionistas decía nosotros queremos realizar el arte y destruirlo al mismo tiempo a lo que iba es que en la primera serie de canciones que sacamos hace cuatro o tres años que se tituló sobre estas bases fundaremos los cimientos de nuestro imperio nuestro imperio personal nos referíamos que es a lo que voy hay una canción dice nunca un beso fue menos real y más verdadero y de donde me vino porque no en el libro no está está en un tema porque porque yo esa canción la compuse la compusimos dos días después de llegar de estar contigo en la exposición tuya y me dije que buena es esta frase para que vean no paras de robarle ahí va no para que vean como funciona es tu fuente de inspiración absoluta luego dice que no hay conversación y te roban todo por supuesto hay robo solo para que vean usted esto es muy interesante ver como funcionan los mecanismos de la creatividad espontánea la creatividad entre las personas que escribimos una cosa te lleva a otra te lleva a otra y de repente acaba en una canción que tú ni sabes y yo ya lo tenía medio olvidado hasta que tú acabas de decirlo pues fíjate que bueno por tu expo en Bilbao muchas gracias a Iván y a Agustín muy generosos además compartiendo aquí todo ha sido un placer muchas gracias a vosotros y al festival y disfrutar los días que quedan que todavía hay mucho por hacer y por escuchar gracias a vosotros gracias a vosotros y a Agustín